Bueno, habrá que ver realmente hasta dónde va a tener alcance el comunicado porque bueno, hubo en su momento una ley donde permitía que las facturaciones se vayan prácticamente en un plan de pagos. Lamentablemente el alcance de esa ley en la vida real ya feneció, ya se cumplieron esos plazos y efectivamente habrá que ver cuál va a ser el alcance ahora o la nueva metodología. Yo creo que hoy por hoy es la forma de poder escuchar al usuario, poder sentarse como cooperativa y ver qué se puede hacer de aquí en adelante. La ley que obligó a todas las cooperativas, en este caso a la de Luz, a hacer un plazo, unos descuentos de ciertos porcentajes incrementados de acuerdo a la facturación, ya se lo hizo y ya feneció porque era precisamente hasta el mes de julio. Entonces de aquí hacia adelante en la vida legal y real uno ya debería asumir las deudas o los pagos que tendría que hacer, aunque la situación real es que recién hemos retomado nuestras fuentes laborales, recién han retomado los movimientos económicos de los diferentes negocios, y hoy no existiría una ley vigente donde establezca la continuidad de los descuentos, pero lo que sí debe haber es un mutuo acuerdo entre los usuarios, que son los socios prácticamente de la cooperativa, y los altos cargos gerenciales de la cooperativa para poder tener un punto de acuerdo, un punto en común, si es que se puede ampliar los plazos en mutuo acuerdo entre los usuarios y la cooperativa. ¿Pero usted cree que se puede llegar a ese acuerdo o no haya necesidad por ahí de gestionar alguna otra normativa nacional? Habría que ver ya en qué etapa quedará, porque esto ha surgido el día de ayer, y obviamente dentro de la legalidad y la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados ya venció su alcance. De aquí hacia adelante tiene que ser un mutuo acuerdo entre los usuarios y la cooperativa para ver si en la buena voluntad y en el tema solidario que siempre ha mostrado la cooperativa en su momento, se logra reencauzar y se logra viabilizar, no sé si un descuento, no sé si mayor flexibilidad en los planes de pagos, pero poder llegar a un mutuo acuerdo. Porque tampoco va a ser tan coherente de que estemos cada rato haciendo pedidos a las cartas, leyes y leyes y leyes y leyes, porque habrá que ver si se hace una nueva ley o se hace una ampliación de esa ley, hasta que suceda el proceso de la ley, hasta que suceda la aprobación de la ley, hay que ver cuántos meses transitan. Entonces la gente ¿qué va a hacer? ¿Va a estar con luz o va a estar sin luz? ¿Va a estar con luz?